Hola, bienvenidos a un nuevo video para la clase de servicio al cliente, hoy el tema será satisfacción al cliente, cualidades claves para trabajar en la atención al cliente. Grandes habilidades comunicativas, es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos ampliar nuestro vocabulario, aprender nuevas palabras para poder desenvolvernos a la hora de explicar nuestro producto o servicio al cliente. Es importante expresarnos adecuadamente, ser persuasivos y contar con un amplio vocabulario. Autocontrol, ya que te encontrarás con clientes problemáticos. Es verdad, tenemos que tener mucha paciencia, aprender a escuchar y aprender a solucionar problemas. Ética profesional, como ya sabemos todas las empresas tienen unos valores profesionales, entonces es importante que los tengamos en cuenta, que mantengamos el respeto, el compañerismo, la cooperación, la amabilidad al momento de hacer servicio al cliente. Paciencia, es importante tenerla ya que hay muchos clientes que van a llamar o van a presentarse contigo enojados, estresados o simplemente no les gustan las cosas muy lentas o de pronto muy rápidas. Entonces es importante que aprendamos a escucharlos, a entenderlos, digamos que intentemos solucionarles sus problemas. Si está estresado, pues intentemos calmarlos y pues así tener muchas técnicas para poder hacer un buen servicio. sociabilidad. Es importante tener habilidades sociales. O sea, si tú puedes primero hablar con muchas personas o aprender a comunicarte con ellas, aprender a escucharte, sería lo mejor. Ser una persona cuidadosa. Los clientes suelen buscar a alguien que se preocupe por su problema y muestre una actitud de cuidado. Hay que tener en cuenta cada punto que nos da el cliente, cada servicio o producto que necesita. Entonces es importante que hagamos un estudio para poder nosotros con calma solucionarles su problema o estar pendientes de todo lo que él dice. Sensibilidad. Ser sensible y compasivo es valorado por los consumidores y las empresas contratantes de forma muy positiva. Es importante no olvidar que independientemente de que trabajemos en una empresa o tengamos nuestra propia empresa, vamos a hacer negocios con muchos clientes, con muchas empresas. Entonces es importante tener esa sensibilidad y comportarnos como seres humanos y hablarles a ellos como seres humanos. Disponibilidad y predisposición a la resolución de problemas. Estar dispuesto a ayudar en lo que sea necesario esforzarte por ofrecer buenas soluciones. También te abrirá paso a este tipo de trabajo. No somos perfectos. En algún momento tendremos problemas, entonces es importante que nosotros sepamos solucionarlos. Ya sea que sea el momento de entregar el producto, entonces qué incentivo le podemos dar al cliente para que ellos queden satisfechos y no se vayan con la competencia, sino que sigan siendo nuestros clientes. Conocimiento del producto o servicio en profundidad. Si trabajas para una empresa que vende, comercializa o ofrece algo, debes conocer el producto al dedillo. Es importante porque los clientes nos hacen una cantidad de preguntas y si no las sabemos, entonces no vamos a mostrar una imagen profesional ante la empresa. Trabajar bien en equipo. Es importante que todo el departamento, todos los departamentos de la empresa tengan una buena comunicación. Porque los clientes no solamente se van a comunicar con un empleado o con una persona, sino con varias personas de la misma empresa. Entonces no podemos darle primero información diferente ni darle una atención diferente. Deseo de complacer a los clientes. Es importante que nosotros deseamos, deseemos poder complacerlos y poder cerrar un negocio. Sí, es importante pensar mucho en eso. Aprestar y valorar al cliente. Por lo general, nosotros vemos a los clientes como empresas. Sí, siempre pensamos en la parte de la venta o de ofrecer el servicio, pero ellos necesitan que los veamos como seres humanos, como personas. Entonces, así mismo podemos tratarlas y así tener un acercamiento más con esas personas. Y esta es la última. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.